Con la participación de 70 expositores, se realizó en Celaya la tercera edición del Festival de la Cajeta los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Durante la inauguración, estuvo presente la presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua. El Festival de la Cajeta, en su tercera edición, es organizado por el gobierno municipal a través de la Oficina de Turismo, la Secretaría de Turismo del Estado y la Asociación de Cajeteros de Celaya. En esta ocasión, son 70 expositores los que participaron, 20 de ellos productores del característico dulce elaborado a base de leche de cabra, quienes estuvieron acompañados de un amplio programa artístico y cultural. En representación de la Secretaría de Turismo del Estado, acudió el subsecretario de Promoción Turística, Miguel Agustino Rodríguez, quien reconoció el esfuerzo y la dedicación de los productores de cajeta por conservar este tradicional dulce celayense. Luego del corte de listón, los invitados participaron en el llenado del cajete gigante, que contiene cajeta de diferentes sabores y que durante los días del festival, se estuvo exhibiendo para finalmente abrirlo para degustación de quienes asistieron a la clausura. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.